Esta mañana, vecinos de la colonia Lindavista Sur, en la calle de Octavalo y Piura, reportaron el cuerpo de una persona en la vía pública. Se trata de una mujer de aproximadamente 25 años de edad. De inmediato, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron toda esta zona, en espera de elementos de la Fiscalía General de Justicia y Ministerio Público, para iniciar las indagatorias, para saber qué fue lo que pasó con esta mujer, cuál fue la causa de su muerte. Mientras tanto, reiteramos, continúan los cortes a la circulación en todo este perímetro. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.